Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de otro tema que a mí me encanta. Vamos a estar hablando de smates de gel. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, tengo que confesarles que yo hoy estoy muy contenta porque hace unos días se pusieron en contacto conmigo las personas de Madame Glam. Señores, cuando yo vi ese correo, mi amor, yo dije que no puede ser Madame Glam. Yo siempre he visto esta compañía, siempre he visto sus productos en, bueno, en internet, aquí mismo en YouTube, otras compañeras, haciéndose las uñitas, pero yo no sabía dónde vendían los productos. Yo la verdad es que aquí en España nunca la había visto en venta en ningún sitio, como les digo, siempre la veía en los canales de las compañeras y si había algo que me gustaba siempre era la gama tan amplia de colores que tiene y lo vibrante que son sus colores, de verdad. Eso siempre he dicho, ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo. Total, que cuando ellos se pusieron en contacto conmigo, mi amor, yo flipé, como dicen aquí los españoles. No sé si recuerdan que en el pasado yo siempre andaba en busca de el smalte gel perfecto. Yo tengo, de hecho, toda una sección donde hablaba de eso, hacía muchos videos sobre eso porque es un tema que me gusta a mí. Pintarme las uñas me encanta y me relaja muchísimo. Simplemente la caja me encanta porque está llena de detalles y de mensajes. En primer lugar, y yo creo que es bastante importante mostrárselos, ellos son una marca que es vegan, una marca que es cruelty free, también es una marca que viene o no contiene los nueve ingredientes que no son muy buenos realmente para la salud y también son libres de hena. Aquí básicamente lo que dice es que vas a obtener una manicura VIP y aquí habla de que obviamente en tus manos, o sea, que todo lo que vas a tener en tus uñitas lo vas a amar. Así que la caja está llena de detalles, aquí dice que lo trate con cuidado, me encanta y, por supuesto, sus redes sociales. Total, que ellos me mandaron esta cajita y al abrirla, señores, viene aquí lo que es el top coat, el base coat y tres tonalidades de esmaltes que yo elegí. También, por otro lado, te mandan lo que es la, déjenme mostrárselo a ver, lo que es la lamparita. Esta lamparita, cuando yo la vi, me sorprendió. Tengo que confesar lo que me sorprendió porque, sinceramente, yo tengo una lámpara grande de esta de gel y cuando yo vi esto, yo, Dios mío, o sea, yo había visto esto en internet, pero en persona nunca lo había visto y yo no me imaginaba que esto era tan chiquito. Cosa que me parece, señores, miren mi mano, o sea, cosa que me parece fabuloso porque si tú te vas de viaje y se te daña una uña, pierdes el, pierdes, pierdes el esmalte, pues aquí tienes lo que es tu lamparita, mi amor, la conectas porque tiene su cable USB, la conectas incluso en el cargador de tu celular y, bueno, ya está. Aquí tiene unas paticas que voy a ver cómo las abro porque quiero ser cuidadosa y no la quiero romper. Y, bueno, aquí está la lamparita. Y, además, señores, tengo que contarles que las personas de Madame Glam no solamente me mandaron esto aquí para que lo disfrutáramos y todo eso, sino que, además, me dieron un código de 30% de descuentos, el cual se los voy a dejar por aquí y les voy a dejar en la cajita de información el link directo para que entren directamente a la página. Señores, 30% de descuento está muy, muy bien. Aquí está el código, yo digo aquí está, pero yo creo que es en este lado que lo pongo, el código de 30% de descuento. Así que lo que quiero hacer con ustedes es aplicarnos todos estos productos, el base coat, el colorcito, usar la lámpara tal, ver cómo se comporta y todo eso. Así que vamos a acercar la cámara para empezar a probar. Y antes de empezar, quiero mostrarles todos los productos que me mandaron. Aquí tenemos el base coat, el top coat y tenemos tres colores. En primer lugar tenemos este naranja que es un neón que se llama Screaming Summer. También tenemos este que se llama Oh My God Pink. Y tenemos este que se llama Purity. Bueno, básicamente, déjame enseñárselos allí. Como pueden ver, este neón naranja es fabuloso. Me gusta de los envases que aquí arriba se ve el color independientemente de la etiqueta, ¿verdad? Porque digamos que aquí te puedes hacer una idea mucho más clara de lo que va a ser el color. Y bueno, aquí está. Este me gusta muchísimo. Quise pedir uno que fuera como más clarito, ¿verdad? Porque ajá, vamos a tener dos neones y bueno, vamos a tener uno que sea como más normalito. Voy a retirar estos dos porque me quiero poner este naranja. Apenas está empezando el verano y bueno, esto grita verano y eso es lo que nos vamos a poner. Total, que vamos, voy a poner estos dos por aquí. Y señores, para empezar, lo que tenemos que tener, bueno, el modo de uso de estos productos es que debemos de tener las uñas totalmente limpiecitas. Ya si usted se quita la cutícula, si se la retira hacia atrás. Hay gente que lo hace con la misma uña, hay gente que lo hace con un palito de naranja, hay gente que lo hace con una espátula. Yo realmente a veces lo hago con la uña o con un palito de naranja. La verdad es que no hago gran cosa con eso. La limas y listo. También es recomendable que pasemos un algodón con alcohol pues para retirar cualquier exceso de aceite o cualquier cosita que podamos tener en la uña. Que impida obviamente que el esmalte se fije completamente. Lo primero que vamos a hacer es a empezar a aplicarnos una pequeña capa. Tiene que ser fina, señores. No puede ser muy gruesa. Del base coat. Y por supuesto luego lo que vamos a hacer es prender nuestra lamparita y como mis manos son bastante grandes pues yo voy a empezar con los primeros cuatro dedos porque el quinto obviamente no entra. Entonces bueno, dejamos que se seque unos segundos y bueno ya pongo el dedito pulgar. Y ahora aplicamos una fina capa del color. Y como último paso pues nos vamos a estar aplicando lo que es el top coat. Y como la uña queda con cierta pegajosidad pues agarramos un algodón con alcohol y pasamos sobre la uña y ya elimina lo que es toda esa sensación pegajosa. Bueno y aquí el resultado final de las uñitas la verdad es que tengo que decir que me encanta, me encanta como queda, me gusta que el color se ve homogéneo. En fin, quiero ver que tanto se mantienen estos esmaltes en las uñas obviamente teniendo una vida normal, fregando, cocinando, etc. Así que vamos a probarlo unos días y vemos que tal. Bueno señores y aquí estoy yo nuevamente una semana, no una semana después no, cuando ustedes vean esto que va a ser miércoles, hoy es martes, bueno ya va a haberse cumplido una semana pero obviamente como el video se sube mañana pues quería hacer el video hoy martes. Y miren las uñitas como están, o sea se las acerco, voy a empezar con esta mano para que vean cada una de las uñas que están en perfecto, perfecto estado. Esta es la única que miren se me fue esa esquinita allí, eso fue ayer lunes que estaba sazonando una carne y ahí con el cuchillo y picando cosas y fue como el único momento que, o sea o la única uña que se dañó. Y también, aquí está el resto, esta también que se me fue este piquito pero eso fue que me di con el cuchillo. Pero el resto de las uñas señores quiero que vean aquí, que está, no se modelan los vulgares, quiero que vean que están perfectas, perfectas, perfectas. O sea, tengo que decir que estoy encantada con estos esmaltes, me encanta y el color es fabuloso, o sea en la cámara se ve bien pero en vida real es como más vibrante. Todo el que me lo ha visto me ha dicho, wow que uñas tan bonitas, wow que esmalte tan bonito, hasta Luis, que esmalte tan bonito, que color tan bonito. Él mismo me decía, oye pero las uñas están durando, oye pero las uñas están durando porque él ha visto mi pelea con los esmaltes cuando no me duran. Entonces bueno, aquí están, tengo que decirles que quiero probar ahora, tengo aquí dos productos para quitar el esmalte porque por un lado tengo lo que es la acetona pura, yo tengo esta. Miren allí, esta yo la tengo, esta la compré en Amazon y también tengo un esmalte que de hecho yo hice un video hablando de, bueno, de un primo hermano de este esmalte que se los voy a dejar aquí arriba para que vayan y lo vean. Esto es un removedor de gel que también lo pueden conseguir en Amazon, se los voy a poner el link de ambos en la cajita de información. Entonces quiero aquí aplicarme en cada uña estos productos a ver con cual de los dos se va más rápido y más fácil el esmaltado. Porque obviamente mi amor, yo ahora después que termine esto me quiero volver a pintar las uñas porque yo estoy feliz y contenta con el resultado del producto. Entonces como les digo, en una mano voy a agarrar lo que es la acetona en un dedito y me la voy a estar aplicando, esto usted agarra un algodón como está viendo allí, se lo empapa y envuelve esto en papel aluminio o papel albal. Y en la otra uñita voy a estar agarrando este removedor de gel y me lo voy a estar aplicando, esto realmente yo siempre veo que funciona a eso de los 5 minutos ya se está quitando. Esto es un gel que uno pone sobre la uñita de gel y la verdad es que lo levanta bastante bien. Bueno y ya han pasado por lo menos 10 minutos y quiero que vean, a ver, ahí me acerco ahí, miren como se ha ido levantando esta uña, la verdad es que se levanta súper súper rápido. Y bueno, miren, miren, miren como se desbarata, ve, se va levantando poco a poco, obviamente como queda algún restito, pues volvemos y ponemos él, pero quiero que vean lo rápido que se va y señores, la uña está totalmente, o sea, está intacta, ya no sufre para nada. Entonces, como todavía me quedó algo allí, pues voy a volver a ponerme el removedor de gel y esperamos otros minutitos y ahora voy a ver cómo va esta uña, o miren que bien, esta uña también se ha ido levantando y también todavía esta le falta, pero como pueden ver se va levantando bastante, bastante bien. La voy a volver a meter y vamos a esperar otros minutitos. Bueno y aquí señores, ya pasaron otros 10 minutitos y miren, aquí esta uña ya está totalmente libre de esmalte y esta sigue todavía, todavía está como durito ese esmalte, o sea, con la acetona pura. Entonces, yo la verdad es que me voy a quitar el resto de las uñas con el removedor en gel porque para mí es muchísimo más rápido y es como menos engorroso, así que me lo voy a quitar todo realmente. Y bueno, ya para dar mis conclusiones finales, aunque yo sé que ustedes lo notan, que realmente el producto me ha gustado, quiero que vean, las uñas están en perfecto estado y listas, listas, listas para volverme a pintar las uñas. Porque obviamente me voy a volver a pintar las uñas con estos productos. Como les dije al principio del video, me gusta desde la presentación de la caja con todos los detalles que viene. Me gusta también, obviamente, el envase de cada uno de los productos que aquí arriba se vea básicamente el color exacto, porque este es el color exacto que tenían las uñas, aparte de la etiqueta. Realmente me gusta más lo de la tapita que la etiqueta. Me gusta el tamaño del producto. También una cosa que para mí es importante, porque como ustedes pueden ver, yo tengo la raíz de las uñas bastante anchita. Me gusta que sea de, ¿cómo se llama? Que la brochita sea gruesa, no que sea una de esas brochitas que son súper finitas. Entonces yo tengo que pasar como 70 veces y por un lado queda como veteado y no. Entonces me gusta que la brochita sea gruesa. Tengo que decirles que la fórmula me gusta, tiene un olorcito bastante agradable, que no es el típico olor de esmalte, sino que tiene un olorcito a mi parecer como medio dulzón. También me gusta, señores, aunque me sorprendió mucho, me gusta el tamaño de la lamparita, que es perfecta para cuando uno se va de viaje, ahora que empieza el verano y que todo el mundo empieza a coger vacaciones. Pues, mi amor, esto está perfecto. Pero obviamente lo que más me gustó fue la durabilidad del producto y tengo que decirles que esta semana lo puse, o sea, realmente la puse a prueba. Mira, una de las pruebas grandes es cuando yo me lavo el cabello, porque yo me lavo el cabello, señores, a conciencia. Yo de verdad que meto esas uñitas y le doy bastante al cuero cabelludo y yo dije, mi amor, si esto lo pasó, con este esmalte vamos a seguir adelante. Y ayer que estuve bastante tiempo sazonando carne y con cosas en la cocina, que tuve bastante tiempo con las uñas mojadas, pues ustedes vieron que lo que fue, dos cositas que se me fueron y fue básicamente culpa del cuchillo. Así que estoy bastante contenta con este producto. Lo único que tengo que decirlo y es que no me gusta es que eso tú no lo encuentras aquí en España. Yo me puse a buscar en Amazon, me puse a buscar en Internet y yo por ningún lado encontré estos productos. Entonces voy a decir que es el único punto que no me gusta, porque señores, me puse a ver la página y tengo una lista de esmaltes que me encantan los colores. O sea, que quisiera probarlos, que quisiera comprarlos, pero lamentablemente aquí en España no lo venden, entonces habría que traerlo por un courier y los courier no traen esmaltes de uña. Se los digo porque ya en las suscripciones que tengo que me han tocado esmaltes de uña, ellos automáticamente lo sacan porque entienden que son productos que son peligrosos a la hora de transportarlos. Entonces, el único detalle que tiene Madame Glam es eso, que aquí en Europa no, no, bueno, o por lo menos aquí en España no lo encuentro. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si no les gustó. Recuerden, señores, que tenemos un código de 30% de descuento que se los voy a dejar aquí. Sí, bueno, se los voy a dejar por aquí para que vayan y aprovechen, porque la verdad es que están bastante bien y con este descuento se quedan muy, muy bien de precio. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.